Chataquenos, bienvenidos a un nuevo video y este es un video de diseño llamativo con colores muy brillantes Este es el nuevo Vivo V25E que acaba de llegar a México para competir en la gama media y ya lo tenemos Y ya saben, quieren conocer todos los detalles aparte de admirar estos colores, acompáñenme y les cuento A finales del año pasado Vivo trajo a México su serie V25 de dos smartphones, el V25 normal y el V25 Pro, el modelo tope, el más poderoso Pues bien, ahora para mantenerse competitivo en la gama media trae el hermano menor, el Vivo V25E Pero aunque es el más pequeño de la familia no significa que no tenga aspectos muy llamativos, comenzando con el diseño como pueden ver Está disponible en dos colores y quizás el más llamativo es justamente este violeta que tenemos aquí Porque además tiene un diseño que según explica Vivo está inspirado en las plumas del pavo real y por eso es que se ve de esta manera Si no son fans de este color tan llamativo y el diseño de colores iridescentes, pues bien, hay una versión en color negro Que tiene el mismo acabado que se siente suave al tacto, pero en color negro y en acabado mate Dicho esto, ahora sí vamos a entrar al repaso técnico a profundidad y es que el Vivo V25E tiene varios detalles interesantes El primero es su pantalla, tenemos un panel AMOLED de 6.62 pulgadas, tenemos resolución Full HD+, tasa de refresco de 120 Hz Y por ser un panel AMOLED, integra también el sensor de huellas en pantalla Según aspecto más llamativo está aquí en la parte trasera En su módulo de cámaras tenemos un sensor principal de 64 megapíxeles con estabilización óptica Un detalle interesante y también muy importante para lograr una mejor calidad Y que no es tan común ver en la gama media en la que se desenvuelve el Vivo V25E Este sensor principal se acompaña de otros dos sensores de 2 megapíxeles cada uno Uno para macro y otro para captura de profundidad para tomas retras Y ya que estamos hablando de las cámaras no podemos pasar por alto el sensor frontal para selfies Este es de 32 megapíxeles, tenemos aquí soporte para HDR, también característica interesante de ver en la gama media Es importante mencionar que en su cámara frontal Vivo ha integrado varias características interesantes Pues justamente para este enfoque en las selfies, no solo por su cámara de 32 megapíxeles Tenemos una amplia variedad de estilos y por supuesto los filtros tampoco pueden faltar También está disponible por supuesto modo belleza y de hecho son varios modos Porque hay uno que se llama natural, clásico, lustrado E inclusive hay un modo que nos permite realizar ciertos ajustes en estos rasgos faciales Pues por si quieren jugar de esta manera con la cámara Y finalmente tenemos un modo que nos permite cambiar la profundidad de la foto Esto posiblemente para lograr un efecto de retrato más o menos pronunciado Y el tercer aspecto más destacado del Vivo V25e es su potencia de carga de 66W Una de las más rápidas que hemos visto en la gama media y sobre todo debajo del segmento de $10,000 pesos Aquí ya les di un pequeño adelanto de lo que cuesta este smartphone Y su batería es de 4600 mAh Ya solo nos queda hablar de la potencia El Vivo V25e integra un chipset MediaTek Helio G99 Y se acompaña ojos ataqueros de 8GB de RAM y 256GB de almacenamiento interno Como ya sabemos Vivo también tiene tecnología que nos permite expandir la memoria RAM de manera virtual Es de esta manera que podemos tener 8GB extras para un total de 16GB de RAM Si así lo necesitamos Y también podemos expandir la memoria mediante tarjetas microSD En cuanto al sistema operativo tenemos también la última versión que Vivo ha lanzado PhoneTouch OS 13 basado en Android 13 Así que estamos al día en esta cuestión Finalmente hablemos de conectividad Tenemos Wi-Fi 2.4 y 5 GHz Ojo porque este recordemos que es el menor de la familia Entonces no tiene conectividad 5G Pero como ya les dije si tiene sensor de huellas en pantalla Y tiene Bluetooth 5.2 Ya con todo el conocimiento de las características técnicas del Vivo V25e Solo nos queda saber lo más importante y eso es su precio El precio oficial del Vivo V25e en México es de $8,999 pesos Y está disponible como ya sabemos en el catálogo de Telcel Así como sucedió con sus hermanos la serie V25 Otro detalle importante de mencionar es que el Vivo V25e Tiene una garantía extendida de dos años Como parte del programa de garantía extendida V-Safe de Vivo Aparte de los dos años de garantía El Vivo V25e también tiene un cambio de pantalla Completamente gratis dentro de los primeros tres meses después de la compra Es decir que si tienes un accidente Y no han pasado tres meses Vas a aplicar esta garantía de V-Safe Y listo te cambia la pantalla sin costo Y ya que estamos hablando de todo esto Pues además de las personas que gustan de tomarse selfies Quizás aquellas que buscan un smartphone Con un diseño bastante bonito y llamativo Pues podrían encontrar en el Vivo V25e Un smartphone que sea de su agrado Pero como ya saben lo más importante no es lo que yo diga Sino lo que ustedes opinan Así que por favor dejen aquí abajo en la sección de comentarios Que les parece el nuevo Vivo V25e ¿Les gusta su diseño atractivo y de colores muy brillantes? O por otro lado pues no Son unas personas un poco más discretas Y prefieren la opción en color negro O por otro lado que les parecen sus características técnicas Les gusta su carga Su memoria de 256 GB La versión de Android Todo, todo lo que tengan parecidos Aquí abajo o también en nuestras redes sociales Shataka México en Facebook y Twitter Y Shataka Mex en Instagram Yo por lo pronto pues Voy a tomar unas fotitos a el Vivo V25e Porque si se ve muy bonito en esta versión morada Nos vemos después